Creo que fue absolutamente impresentable y bochornoso lo que ayer ocurrió en Bilbao. Bilbao hoy día tiene una imagen, una proyección como ciudad amable, como ciudad atractiva, como ciudad segura, como ciudad pacífica y creo que nadie tiene el derecho a arrebatarnos esa imagen. La noticia de ayer debería haber sido que el Athletic ha superado una nueva eliminatoria y que todo Bilbao disfrutara con esa noticia. Sin embargo, la noticia hoy no es la victoria al final del Athletic, sino es los altercados que ocurrieron en Bilbao. Y eso seguramente hoy estará dando la vuelta por múltiples medios de comunicación y trasladando una imagen que daña a Bilbao. Y por eso creo que eso no debe ocurrir y es absolutamente rechazable. Pero también quiero hacer una reflexión en la parte interna de la ciudad, minoritaria, muy minoritaria. Pero esa parte de hinchas, que para mí no representan ni al Athletic ni a la ciudad, esa parte de hinchas yo creo que tiene una responsabilidad también importante. La mayor responsabilidad está en la hinchada del Olympique de Marsella, pero creo que merece una reflexión lo que minoritariamente, minoritariamente, insisto mucho, también ocurre en parte de la afición, digamos, del Athletic. En una parte, insisto, muy minoritaria, quiero que esto quede bien claro, pero eso no debe volver a ocurrir, jamás. Gracias.